¿Qué pasa señores? ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a otro día más Otro día más en el que estoy casi a oscuras Porque el cielo está nublado, necesito un foco Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto Se aceptan donaciones para focos nuevos, ¿eh? Ya sin coña, ya sin coña señores Dentro de poquito tendré que comprarme un foco Porque si no, no voy a poder grabar los vídeos Y no voy a poder traer vídeos Pero lo dicho señores, lo dicho, hoy traigo unas noticias muy interesantes Que seguro que os van a gustar mucho Así que sin más, no me enrollo más Y vámonos con el vídeo de hoy Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games Hello Muy buenas señores, muy buenas Pues hoy os traigo las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y como siempre, en especial Sobre Nintendo Switch Y vamos a irnos con la primera noticia de todas Que es la Cyber Quick Que llega a la eShop de Nintendo Switch Por parte de Ubisoft, hombre Ubisoft nos ofrece, por fin Descuentos en sus juegos De tomar ejemplo, otras compañías Pero bueno, oye Cuando las compañías hacen algo bueno, hacen algo bueno Y es que nos llegan novedades interesantes Para los usuarios de la eShop americana Aunque recordad Que podéis meteros en la eShop americana Y descargar tranquilamente No hay ningún tipo de problema Y es que Ubisoft sale en la Cyber Week a por todas Con grandes ofertas en sus juegos para Nintendo Switch Algunos mejores, otros peores Pero oye, son ofertas al fin y al cabo La lista de ofertas que tenemos es el juego de Uno por 6,69 dólares Rayman Legends Definitive Edition Por 26,79 Que antes salía a 39,99 Monopoly por 26,79 Que antes estaba a 39 Ya está en 2018 35,99 Ya está en 2017 Al mismo precio Cosa que me parece asurdo Mario & Rabbids Kingdom Battle A 40,19 dólares Y Mario & Rabbids Kingdom Battle Gold Edition Que supongo que será con los DLCs Por 59,99 Decir que bueno El resto me da más o menos igual Pero tener los Mario & Rabbids tan baratitos Y el Rayman Legends Que es un gran juegazo tan baratito Está muy bien Así que es el momento de que podéis aprovechar El Cyber Week de Ubisoft En Nintendo Switch hasta el 4 de diciembre Así que corred Si alguno de estos juegos os interesa E id a por ellos Que tienen importantes descuentos En la ISOP americana Y ahora venimos con una noticia Con una noticia Que tiene su miguilla Tiene su miguilla Y es que Grandes y nuevos títulos De Final Fantasy Llegarán en 2018 Tan tranquilo lo sueltan Tan tranquilo lo sueltan Y resulta que el productor Y desarrollador de Final Fantasy Ha anunciado hace poco Que la compañía tiene pensado Traer grandes juegos de la franquicia Para 2018 Y puede que se refiera A títulos que aún no se hayan visto O quizás Algún remake Final Fantasy 7 Hola Final Fantasy 7 Y sobre todo Adaptaciones de juegos de Final Fantasy Para Nintendo Switch Sigo diciendo Mis apuestas Yo voy a dejar mis apuestas Vale Ya cada uno tendrá las suyas Creo Creo de verdad Que aquí Va a salir Algún Final Fantasy Estos que han reeditado De la saga principal Queremos Final Fantasy De la saga principal Podrían sacar los remasters Del 10 Del 12 Aquí En la Nintendo Switch Que son de Square Enix Que no son de Sony Que no son de Playstation exclusivos Señores Incluso se rumoreó Que la trilogía del 13 Podría estar aquí Que bueno Ya unos nos gustan más Otros nos gustan menos Pero que también estaría bien tenerlo Porque no Final Fantasy Y Crystal Chronicle Porque no soñar Hay muchos juegos de Final Fantasy Y el productor y desarrollador De Final Fantasy Ya ha dejado caer Que en 2018 Tendremos novedades De próximos Próximos con ese Final Fantasy Así que es que van a ser varios juegos Habrá que esperar a ver Que es lo que es Pero yo opto por Final Fantasy 7 Remake Que por lo pronto Estará para la que estaba Que es para Playstation 4 Y quizás salga para más Y nuevos juegos Y nuevas adaptaciones También para Nintendo Switch Que ya dijo Square Enix Que tenía cosillas guardadas Así que Habrá que esperar a ver Que es Lo que nos enseñan Por ahora Soñaré gratis Aquí abajo A ver que Que me decís vosotros Próximo rumor Vuelven Vuelven De nuevo señores Vuelven los rumores De Soul Calibur 6 En desarrollo Para Nintendo Switch Y vamos más allá Vamos más allá Porque ahora es tiempo de rumores Diciembre Pre navidades Es tiempo de rumores Y es que es un rumor Que ya lleva unos días Circulando por internet Y se trata del anuncio De Soul Calibur 6 Para Playstation 4 Nintendo Switch Y PC Sin saber aún Se saldrá para Xbox One ¿Vale? Al parecer Según un usuario De Reddit Llamado Verheaven Van Dynanko Ha estado trabajando En silencio Durante años En esta nueva entrega De Soul Calibur Recordad Que en el último título De Soul Calibur Para una consola De Nintendo De la saga principal De Soul Calibur Estuvo link de invitado ¿Vale? En la versión de Gamecube Que para mi sin duda Es absolutamente la mejor Vamos a ir con los datos Porque los datos Son muy importantes Los datos es lo más importante De la noticia Sin duda Y bueno señores Bueno Según este usuario Verheaven Este usuario de Reddit Que ya ha filtrado más cosas Que acaban siendo verdad Todo esto que voy a decir Supuestamente Se confirmará dentro de poco Ahí lo quedo Soul Calibur 6 Saldrá para PS4, PC Y Nintendo Switch No se sabe si para Xbox One De momento Vamos al segundo punto El juego será desvelado en diciembre Hay tres hipótesis Una En The Games Awards El 7 de diciembre Es muy posible Dos Durante la Playstation Experience Y tres El día de celebración Del aniversario de la saga El día 20 de diciembre Vamos con el siguiente punto El motivo por el cual No se ha desvelado hasta ahora Son problemas técnicos El plan era anunciarlo Durante el día del aniversario Del año pasado En ese año La saga cumplía La redonda cifra De 20 años Vale, genial El juego estaba En la etapa De captura de movimientos En mayo de este año El juego tenía Una mecánica De cambiar movimientos En pleno combate Que no dio El resultado deseado Este ha sido El motivo del retraso Del juego Cuando se anuncie el juego Este punto Cobrará sentido La historia tendrá Mucha importancia El usuario de Reddit Conoce tres nuevos personajes Unos de los cuales Sorprenderá Y tendrá Peso en la historia El tercer personaje Será uno de Fire Emblem Aunque no se puede explicar Ni cuál Ni por qué Y bueno Tras desverar esta información Vergeben Volvió a reafirmarse Hace unos días En el hilo Sobre Soul Calibur Y dijo lo siguiente No se quedó contento Con ello Creed lo que queráis Pero Soul Calibur 6 Es real Y lo veréis muy pronto Lo que puedo decir Es que la historia Tendrá un enorme peso En los elementos del juego Y que el juego Estaba aún en la etapa De captación De movimientos reales En el mes de mayo Tuvieron que aplazar El juego Debido a un problema Con una nueva mecánica De selección De mobsets Que no funcionaban Como querían Pero como he dicho Recientemente Mantienen la idea De alguna manera Y lo entenderéis Cuando se anuncie Me gustaría decir más Pero hasta ahora Todo lo que he dicho Es lo que puedo decir Me siguen confirmando Que se revelará Muy pronto Y que será en diciembre De todos modos No podrá verse O jugarse Durante un tiempo Y aquí terminan Las declaraciones De este señorito Y las conclusiones Que yo veo muy posible Un Soul Calibur Desembarcar Dentro de muy poquito Y además Ya vayan siendo Muchos los rumores Como sabéis En otro vídeo Dije rumores Sobre que es posible Que el Inge Pudiese estar de personaje jugable Ahora nos dicen Que un personaje De Fire Emblem Bueno Vale No sé por qué Meterían un personaje De Fire Emblem Podiendo meter a Link Que es más carismático Bajo mi punto de vista O sea Que venderían mucho más Pero Cobran bastante sentido Este tipo de rumores Y yo creo que Se puede creer bastante Que pudiesen mostrar Este Soul Calibur En diciembre Así que mi apuesta Yo creo que es que Muy prontito se va a mostrar ¿Será o no será verdad? No lo sabemos ¿Se lanzará Nintendo Switch? Definitivamente sí Bandai Namco ha dicho Que va a poner Toda la carne En el asador En Switch Y que va a lanzar Muchos títulos Y Soul Calibur Es uno de ellos Y hasta apostaría Hasta por Tekken Si me apuras Para que también lo lanzasen Pero ahora que estamos Hablando de Soul Calibur Mi opinión es que Sí Se mostrará muy prontito Y creo que En uno de esos tres eventos Además que han dicho aquí Podría mostrarse Así que Esperemos a ver Qué es lo que pasa Yo sigo optando Por Link Para que esté Como personaje invitado Aunque bueno Si fuese uno de Fire Emblem Pues mejor Varios personajes Si queréis de Nintendo Aquí nosotros Los recibimos encantados Los recibimos encantados Y esto ha sido todo por hoy gente En primer lugar Como siempre digo Me gustaría vuestra opinión En la cajita de comentarios Sobre este rumor filtrado De Soul Calibur 6 Según este usuario De Reddit Que dice Que se podría anunciar En diciembre ¿Qué opináis? ¿Cuál de las tres fechas Creéis vosotros Que acabo de decir Que se podría anunciar Este Soul Calibur 6? O directamente Lo dejaréis para más adelante Porque creéis Que no se mostrará nada En segundo lugar ¿Qué opináis De las ofertas De Cyber Week De Ubisoft? Ahí tenéis Unos cuantos juegos Bastante interesantes En la eShop Americana Que oye Nunca están de más Además Región Free Región Free Señores Habiendo Región Free Pues para adelante Que no los tenga aún Porque tiene unas ofertas Bastante suculentas Y por último ¿Qué opináis De las declaraciones Del productor y desarrollador De Final Fantasy Que dice Que grandes y nuevos títulos De Final Fantasy Llegarán en 2018 ¿Cuáles son vuestras apuestas? ¿Creéis que relanzarán juegos En Nintendo Switch De la saga principal? Crystal Chronicle Por fin un anuncio De Final Fantasy 7 Ha dicho que van a ser varios Así que Puede ser algo de eso O puede ser todo a la vez Vuestra opinión en la cajita de comentarios Es muy importante Y señores Esto ha sido todo por hoy Esto ha sido todo por hoy Ya estoy preparando el especial 6K Y os tengo una sorpresita guardada Así que Aguardad un poquito Que estos especiales Hay que macerarlos Y hay que darles mimo Para que salgan bien Así que como siempre digo Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Dadle un like Muy fuerte Suscribíos Y compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo En descripción Mañana más y mejor Porque como siempre Os espero En la próxima entrega De Behind The Games ¡Shh!